Hey amigos como están sean ustedes bienvenidos una vez más a la cochera de mi casa yo soy Chepia Budioman encantado de recibirte una vez más y pues el día de hoy aquí andamos con el buen chiquis que viene regresando de la playa precisamente se perdió unos días y nos hemos atrasado con los proyectos para que vayan a sus redes sociales y le digan que por favor que ya no falte tanto no no se crean amigos pero si si viene llegando de la playa el día de hoy eres el invitado estelar a este vídeo porque te voy a presentar una nueva marca que vuelve a resurgir al mercado mexicano anteriormente ya había estado hace algunos tres años pero por ahí por temas de todo esto que ha habido de la pandemia y el atraso de producto y de materia prima ahora por tantos problemas que hay en china bueno está una vez más la marca otra vez aquí es la marca wf audio una marca mexicana con diseño o con ingeniería alemana obviamente maquilado en china como la gran mayoría de los productos actualmente pero que de entrada me va dejando muy buen sabor de boca así es que ni más ni más ni más acompáñame a conocer a wf audio bueno pues primeramente esto es lo que nos han mandado nuestros amigos de wf audio es hasta ahorita la línea básica que tienen en la línea bronce y pues tiene unos agudos de tipo pen show a ver si nos va ayudando a abrir los esto también es este la bocina de seis y media y la de ocho pulgadas amigo pero como pueden ver este pues le han metido un poco de diseño a la caja tiene un material brillante se ve bonito y pues aquí lo que podemos ver primeramente pues es el color característico de la marca que en todo lo vas a ver que es de color gris vamos peleando un poquito ahorita vamos a sacar bien los agudos pero chequen también ya nos dan este cable de instalación este se ve un poco diferente no viene siendo el clásico agudo cromado y bueno aquí también están las bocinitas de seis y media ya vienen también con su rejilla por aquí se parece un poquito a la rejilla de calidad de marca como podría ser a lo mejor porque me parecen muchas rejillas chequen chequen la bocinita de seis y media muchos para empezar trae terminales tipo push lo cual se ve se ve bastante bien por la parte de acá atrás pues trae lo que es la marca dice por ahí serie bronce pro speaker hecho en china y pues el modelo este por aquí más o menos pueden ver se ve bien armadita eso me agrada bastante trae su balita por aquí también bien terminada se ve que está bastante mente bien a ver vamos a ver cómo salen las de 8 pulgadas que básicamente se puede decir que es la misma bocina con la diferencia en cuanto a tamaño también aquí está trae sus terminales tipo push y también trae su rejilla acá están en la parte de acá atrás y está lo que me llama la atención es que es una rejilla muy muy estética a diferencia de otro tipo de rejillas que eran otras bocinas de open show donde el cono viene muy perdón el cuadrito viene como muy muy amplio el canal panal y pues esto se ve todavía mucho más elegante según me comentaban la marca ellos le están apostando mucho a lo que es el diseño igualmente también por aquí nos dan el cable de instalación se ve también de se ve de calidad y pues este también trae por aquí es un manual de instalación vamos ahorita más o menos a leer un poquito a ver qué es lo que nos dice nuestros amigos amigos y pues ahora si ya están aquí bien armaditas ya la sacamos ya organizamos bien todo porque ya ven que de repente el montón de cartones y de hojitas y todo eso para poderlas ver un poquito más a detalle y pues sí este la verdad es de que este bule de este agudo si es diferente en cuanto a diseño a casi todo lo que hay comercialmente este nos dice el manual que es de 200 rms lo que quiere decir que pues es un agudo bastante grande y lo que nos llama la atención es que este tanto la de 6 y media como la de 8 pulgadas dice que son de 80 rms pero ahorita hablándole al distribuidor nos dice que efectivamente que son de 80 rms como están aquí pero que ellos han hecho pruebas y que sin ningún problema estas bocinas soportan hasta los 150 rms y pues bueno continúa este su diseño en grisnato sus terminales pues como vemos por ahí aparentemente podemos ver que el imán casi es el mismo y también nos dice aquí el manual que es la misma bobina ellos lo que nos dicen es que tanto la bobina como el cono la suspensión centrador todo esto es importado desde alemania hacia china que es donde se arma la bocina y este y pues bueno ellos nos dicen que la escuchemos que no se oye como la clásica bocina de todo el mercado general mexicano y pues ahorita vamos a empezar a hacer unas pruebas y pues vamos a ver si es cierto que soporta más de 80 watts rms bueno amigos y pues ha llegado el momento ya de escucharlas ya por aquí tenemos nuestro amplificador sitio audio van de dos canales tiene un fusible de 30 amperes entonces pues más o menos va a tener entre 125 150 watts más o menos por canal y pues aquí está ya este los medios de 6 y media con sus bullets con sus agudos esta es nuestra fuente directamente desde nuestro celular vamos a probar a ver qué tal la escuchamos a ver qué tal la escuchamos bueno amigos y pues las primeras impresiones que tengo de wf audio es que con poquita potencia pueden sonar muy duro esto me agrada bastante para muchos audio lovers que no tienen este un amplificador así mucho muy muy grande efectivamente si soportan creo yo más de los 80 watts por más o menos lo que le acabo de inyectar aquí le dimos bastante carrilla bastante duro este no se nos deformó el cono no distorsionó la bocina el agudo siempre se mantuvo nítido y claro esto me agrada bastante pienso yo que sí puede ser una buena alternativa para ti definitivamente yo sí le doy 185 a este juego de bocinas ahora vamos a escuchar como se escuchan las de 8 pulgadas no 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 Bueno amigos, ya acabamos de escuchar los medios de 8 pulgadas la verdad estos me han gustado todavía muchísimo más yo creo que esto si les doy un poquito más de calificación el medio que me dan el golpecito, medio bajito muy apretadito, muy compacto este muy marcado definido, al igual con poquita potencia, suenan duro este, yo creo que esto los califica un poquito mejor y ahorita me ha entrado un poquito la duda de ver como se compenetran como trabajan juntos los 6 y media los 8 y los agudos, vamos a ver que tal funciona así, que va a trabajar bien vamos a hacer la prueba ¡Gracias! 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 Amigos y pues como ustedes acaban de ver si, si me convencen definitivamente si te lo podría recomendar Audio Lover este, a mi me gustaría más que pudieras adquirir todo el combo completo siento que los 8 hacen un buen complemento con los 6 y media y los boletos a los agudos este si se nota muchísimo muchísimo el cambio pues te repito con poquita potencia se oye muy muy bien muy claro muy firme efectivamente como nos dijeron nos quedamos con un buen sabor de boca Chiquis ¿qué te parece a ti WF? pues si me parece muy bien y como dice Chepe este se complementa muy bien los 8 con los 6 y media si tienen la oportunidad de adquirirlos así pues si si hacen un buen conjunto esta marca se encuentra tiene su base en León, Guanajuato por aquí vamos a estar dejando el nombre del contacto por si tú quieres hablar este y adquirir algunos medios los de 6 y media al parecer están como en 1250 los de 8 en 1500 y fracción y los agudos en 650 más o menos se me hacen precios relativamente accesibles yo pienso que si este que si vale la pena pues de mi parte ha sido todo yo soy Chepe Audio Man nos vemos muy pronto para seguir hablando del cara audio así que hasta luego